Estamos apenas iniciando el año y no te podría decir si fue una decisión definitiva, pero cuando se acabó B7 apenas en diciembre, pues dije me voy a tomar unos meses sabáticos, dije por lo menos unos seis meses donde le dedique más tiempo a mi familia, que me caiga el 20, esté estar más tiempo en casa con mi hijo, con mi esposo, con mis negocios, porque me estaba volviendo loca y creo que es un buen momento para bajarle tantito a ese ritmo de trabajo que llevaba desde muchos años, entonces me encantan y me encantan los escenarios, no descarto la idea de hacer teatro, de volver a estar en tele, de algo en algún escenario, pero por el momento estoy disfrutando mucho de un poquito más tiempo libre, entre comillas, porque estoy como loca con negocios y demás. ¿Pero no te ha dado la nostalgia justo de terminar una etapa de tantos años y de repente es como extrañar ese rol de subir, bajar, entrar? Por supuesto, por supuesto, hay cosas que no comparto, pero no quiere decir que no las viva. El que B7 haya finalizado apenas hace un par de meses, pues sigue siendo duro, es un duelo, pues es como un divorcio, o sea, se acabó, me vi para cenar con Ari, con Calimba, con un baile a la semana pasada, y yo, o sea, nos hemos visto de vez en cuando, pero pues es duro, es duro, es duro, los extraño, extraño el escenario, pero pues bueno, fue una decisión que se tomó y bueno, pues también por otro lado estoy feliz en casa un poquito más, con mi familia, con mis amigos, o sea, un ritmo de trabajo un poquito ya más leve, que ya me urgía. Un proyecto muy acariciado en su momento fue esta bioserie, documental, justamente de B7, Ari Boroboy nos decía que está todo como muy, que quedó ya descartado, por lo menos su participación de su parte. Sí, pues Oscar era el que se encargaba, o sea, Oscar de B7 era el que se encargaba de todo el proyecto, o sea, él no era el encargado, pero él era como el vocero, como el que estaba más enterado, porque toda la producción y los productores estaban en Los Ángeles, donde él vive, y él fue el que nos informó justamente a fin de año que la serie quedaba completamente en pausa, no sé qué pasó, en realidad no conozco los motivos, entonces no podría, el que tiene, ahora sí que el que tiene la historia es él, no sé qué pasó y por qué se pausó la serie, pero bueno, pues las cosas siempre pasan por algo, y la verdad es que yo, por el momento, pues estoy muy agradecida con tanto los 64 años de B7, y que la vida me está regalando ahorita una oportunidad de mis propios sueños, mi marca, Hi Darling, estar con mi familia, todo lo que viví, estoy bendecida y agradecida con la gente, porque me sigue apoyando arriba del escenario, abajo del escenario, así que gracias, gracias infinitas, gracias. Gracias.